En la larga siembra de mis años Te cruzaste en mi camino y esa tarde pa' dolor Con tus ojos negros me chuciaste Y al yugo del cariño me di de lleno Chasqueándome por bueno, honrao y noble Sabiéndome más pobre que en las arañas Después que por tus mañas caí bajo tu tía China, cruela, que has venido ¿Qué buscas en este rancho? Si pa' mí fuiste al olvido Y hoy vive ya más ancho mi gaucho corazón Y esa flor que mi cuchillo Te bordo bien merecida La llevarás luciendo en el carrillo Pa' que nunca en la vida olvides tu traición En el viejo pértigo de mi alma Andate, te lo ruego Que al lado del tigre Es fácil que peligren las zorras Como vos, china, cruela, que has venido ¿Qué buscas en este rancho? Si pa' mí fuiste al olvido Y hoy vive ya más ancho mi gaucho corazón Y esa flor que mi cuchillo Te bordo bien merecida La llevarás luciendo en el carrillo Pa' que nunca en la vida olvides tu traición Pa' que nunca en la vida olvides tu traición Pa' que nunca en la vida olvides tu traición Oh, 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 oh Oh, 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 oh